¡Llamamos! ¿Llamamos? Vamos a llamar. El tío, oye, que yo no quiero llamar a nadie, Lola. ¿Cuál es el número? Yo... 5, 6, 6, 22, 31 y 24. Te lo he dicho bajito porque como en la tele se puede enterar la gente. Y vaya y me llame pa' coporra. Esperamos un momento que me suena el móvil. Diga. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? ¿Sí? ¿Con quién hablamos, por favor? Habla usted aquí conmigo. Vamos a ver, soy Carlos Sobera, del 50x15. Hola, Carlos, qué gastualidad, pues estoy yo con Curtanda ahí también, ¿eh? Bien, espera un momento que le voy a pasar con la persona que desea hablar con usted. Venga, yo espero, por favor. Espera un momento, espere. Es que tengo una llamada aquí. ¿Qué coño me va a dar a mí una grapadora? A llamarme a mí misma. Venga, que lo tengo ganado. Déjame que te diga, la hormiga, la hormiga, la hormiga un insecto. Ya tengo las 50.000 personas. Me van a sobrar Loli 10.000 pa' en Marvin. No tiene la hormiga, la hormiga, la hormiga, la hormiga, la hormiga.